Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred, bueno esto es Hyrule Warriors Y bueno, simplemente ya llega la hora de subir este juego, decir que Silkred ya se lo ha pasado Me lo pasé, sí Tuvo que borrar su partida para que yo lo pueda subir correctamente Borré la partida, sí, para que vierais todo bonito Porque si no, pues los objetos ya los hubiéramos tenido, los personajes estarían súper overlevel Entonces para hacerlo bonito, pues Silkred sacrificó su partida hecha Ya, me había mentalizado ya Sí, y bueno, y ahora pues vamos a jugar los dos Hoy voy a jugar yo sola, porque la primera pantalla solo permite un jugador Pero bueno, a partir del próximo día, pues ya Silkred estará jugando con nosotros Y salvándonos el culo seguramente porque él sabe jugar y yo no ¿Vale? Yo no me lo he pasado, yo solo lo he visto Así no me spoileáis, ya me he spoileado yo solo Entonces bueno, decir que en el canal de Lira va a estar el vídeo bien Con el audio bien y demás Y que luego vamos a intentar grabar el Gamepad cuando juegue yo Que es el mando 2 Con una cámara e ir a mi canal como vídeo extra por si queréis verlos dos a la vez Eso ya a vuestro gusto Sí, a ver, no va a tener tan buena calidad porque la capturadora solo permite captar la tele Además, ese vídeo estará sin comentar Vale, este juego es para el multijugador, no es a pantalla partida Yo juego en la tele y Silkred va a jugar en el Gamepad, en la pantalla del Gamepad Entonces pues si podemos grabaremos esto del Gamepad para pantalla secundaria Ya digo, desde el principio se sabrá que no va a tener tan buena calidad como pueden tener el resto de vídeos Pero es que es lo que hay, o eso o nada Por si queréis ver lo que hago de mientras y tal Eso Bueno, yo creo que ya va siendo hora de empezar, ¿no? Sí, sí, dale De pulsar cualquier botón Nos enrollamos como las persianas Ya ves Bueno, es en leyenda, ¿verdad? Leyenda, sí, de verdad Sí, bueno, no tenemos nada más desbloqueado porque la partida está borrada Exactamente Esto que veis del contenido adicional lo tenemos comprado pero todavía no se activa No, creo que no Es que traía a Epona, con eso a mí ya me lo han vendido Ah, me lo han vendido Bueno, ya está, vamos a la leyenda que me enrollo mucho Impa, he vuelto a tener la misma pesadilla Quizá es premonición de horas oscuras para Jairo ¿Horas oscuras? Sí, es cierto, debemos encontrarlos sin dilación Debemos encontrar al héroe digno de los ropajes legendarios Aquí no vamos a encontrar a ningún héroe Sería más prudente buscar en otros lugares ¡Alteza! ¿Han avistado a una horda de monstruos que se dirige hacia Jairo Debemos prepararnos para la batalla ¿Nos es a la princesa? ¿Qué estará haciendo aquí? Parece que la princesa está en apuros Oye, Link ¿Para qué quieres esa espada? Bueno, comenzamos Bueno, comenzamos Espero que os guste vernos así Que yo hago las voces de chica y silgraza de las de chico Bueno, vamos a hacer la historia principal Todas estas cosas de ilustraciones y todas estas gaitas Para el que quiera comprarse el juego Y bueno, vamos a hacer las voces en las escenas Porque aquí ya veréis que es imposible Aquí hay que estar a lo que se está Aquí bastante difícil es Ya, nunca de Jairo Ya, nunca de Jairo Bueno, ya os digo Hoy juego yo sola Y no me acuerdo ¿Eso será ataque fuerte? Ahora recuerda No me acuerdo Ataque flojo y luego ya la fuerte Para hacer combo Eh, Kirikwa Sil Dime Ajustame el audio Que no oigo a Link chillar Y me desconcentro Ahora, ya está ¿Ya? Perfecto Vale, perfecto Es que nuestro audio a veces ¿Vosotros lo escucharéis bien? Vence a las hordas misteriosas No, no, ya está, está Está, está correcto Sí A ver, sí Soy un simple soldado en prácticas ¿Dónde hay que ir? Sí es que me tienes que guiar, eh Voy Vale Y hoy te guías No pasa nada Tú ahora de momento Ves reventando Que no te dicen nada Vale Sí, aquí esto ya es mío Así que Bueno, los Pilares estos Con esto Esto de aquí Si son azules Son míos Si son rojos Son del enemigo Eh, bueno, sí Al vencerle La 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 Al vencerle a los enemigos La barra de ataque especial Se irá llenando Cuando la barra esté llena Pulsa A Para hacer un ataque especial Vale, pero no lo voy a hacer ahora Sí, a ver Te llenamos este Por eso Ese soldado es Flynn Que es el gran héroe de Hyrule Bueno, bombas no tenemos por ahora Axilio, me rodean los monstruos Eh, creo que esa hada Es una mujer Pero Hey, listen Malditas hadas Rancias Gracias, me llamo Proxy Soy un hada ¿Tú quién eres? Soy Lin Pero no hablo Lin? Que nombre más peculiar Dime ¿Te gustaría defender Hyrule De estos monstruos? ¿Qué crees que estoy haciendo? Espléndido Yo te ayudaré Seguro que juntos Nos hacemos famosos No os acostumbréis a que lea esto Porque normalmente no voy a poder Ya, a ver Bastión, este es un punto de caer Pero eso nada Mira, allí tienes Las de barritas Suelen ser capitanes Sí, esos son los capitanes Ya, ya Venid aquí, campeones Mira Recuerda Ataque Sí, sí, sí Y a mitad Haces uno fuerte Depende de la altura Mira, mira Ahí te han conquistado eso Con L fijas Ya L, no L2 Jolín Casi no voy a ser capaz de fijar No llego Pa' en serio No, no Que luego jugarás tú Con el romano Vale Ahí, ahí, ahí Ya está muerto Ya está muerto Las voces aquí en batalla Las haremos Y vamos bien Sí, sí Sí, pinta Si no, no Porque es que Ya veréis que es que es muy frenético Yuju El caballero dragon Volga Me pone mala En serio Aviso que esta me pone Mucho más mala que Nabi Estás listo Para reunirte Con tus antepasados Yo te ayudaré Te me calmas ¿Eh, campeón? Métele a la Eh, ya, iba, ya, iba Ya Don't worry Hola ¿Por qué te me desfijas? Edge Te me calmas ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Entonces moriréis juntos ¡Oh, no! ¡Oh, no! Volga se ha retirado. No sé quién eres, pero algún día volveremos a encontrarnos. ¡Oh, los hechiceros estos asquerosos! ¡No se imaginaba que no podían pillarme de Volga! ¡Rápido, envían más tropas! Joder, el secret se goza, pero es que hoy no está jugando. No me los malacostumbres que normalmente no se va a poder hacer esto. ¡Ya no podemos contenerlos! ¡Ayuda! ¿Esto es un Goron? Sí, era un Capitán Goron. Derrata a Lizalfos, ¿dónde está? Ahí enfrente, ¿no lo ves? ¡Ah, sí! ¡Jolín, qué mal se me da este mando! ¡En serio, es que casi no llego a jugar! ¡Me cago en las Orconas de los huevos! ¡Vete por el Lizalfos! ¡Ya voy! ¡Si lo tengo fijado! ¡Dale ahí! ¡Ataques débil, débil y luego otro! ¡Que sí, que lo estoy haciendo! ¡Ahí, ahí! ¡Otra más! ¡Ya está! ¡Para arrematar! ¡A tomar viento! ¡El Lizalfos! ¡Has rescatado el Capitán Goron! ¡A ver, a ver! ¡La entrada de la cueva se ha abierto! ¡Pues será por ahí! ¡Obviamente! ¡Gracias! ¡Entra en la cueva y quédate el tesoro! ¡Que ahí dentro como recompensa! ¿Dónde está la cueva? ¡Por el otro lado, ¿verdad? ¡No me digas! ¿Dónde está la cueva? ¡A la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Sigue girando! ¡Es que petar mola! ¿Dónde está la cueva? ¡Es que no lo he encargado! ¡Ya bueno! ¡Para otro día! ¡O sea! ¡Para otro momento! ¡No la cagas! ¡Que yo más de una vez he hecho AI! ¡Ya, ya! ¡Es que por eso me he parado a mirar el manto! ¡Bombas! ¿Has conseguido bombas? ¡Lánzaselas a tus enemigos o usas para volar rocas! ¡De acuerdo! ¡Hey! ¡Listen! ¡Hey! ¡Listen! ¡Tonta el culo que es! ¡No lo escucho yo! ¡Pues mejor para ti! ¡Sí! ¡Me alivio! ¡Es que es insoportable! ¡Tiene una voz de pito peor que Navi! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Me vienen aquí a saludar! ¡Oh! ¡Mis fans! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va! ¡Quitaos del medio! ¡Eh! ¡Es el ataque flojo! ¡Rupias! ¡Me caguen! Es decir que vamos a pasarnos al juego en normal, ya que estamos aprovechando... Sí. Nos lo pasaremos en normal. Te acabo los arqueros, los arqueros en unos esquinos. Estando dos es casi como si estuvieran fácil. Sí. Sí. Yo me pasé el juego solo en normal. Excepto una pantalla. Excepto una pantalla que me necesito porque si no es que era imposible. Y que no es la pantalla final, eh. Una pantalla que no fuera. Tengo que ir a algún sitio porque voy a lo loco. No sé ni dónde estoy. No sé. Y vas bien, vas bien, vas bien. Y vas bien. Pasa por esa puerta. Y de ahí a la izquierda. Que hay unas bombas. Pues hay unas bombas. Unas rocas que hay que reventar, eh. ¿Qué? Ola. Pues vas reventando todo de culo. Puedes hacer un A discurso. Sí, pero es que no me da pa' combo porque como me vienen pocos de B. ¿Ves? Es que no me da pa' combo. Los mato antes. Crea la cámara y ahí... Me quema. Piripipim. ¿Qué haces, Link? Deja de hacer el loco. Cuando digo A, me refiero al ataque especial, eh. No, pero A me lo guardo por capitán. A ver, esto funciona así Si veis en la parte derecha pone bastión oeste Y veis que le va bajando vida Cuando eso baje del todo, me sale el capitán Comandante Y cuando me salga el comandante Si, ya lo veo Jolín, tendría que valerme el de atrás También, porque es que si no me da Casi Ha aparecido el comandante A ver donde está el comandante Y cuando derrota el comandante Conquista el bastión Y es tuyo Bueno y si lo he hecho también Y ahora ya tengo el bastión Voy a coger eso Que parece un cacho de tricuerza Que maravilla No lo sé, estoy esperando Por esa puerta A ver Link Que derrapa Ahí, ahí, que está Zelda Aquí está Zelda Hola Zelda Te has rondido con Zelda Ven guapo, ven gordito, ven Hola Zelda, que tal? Lidia se guarda las mecanismos especiales como si cobraran Porque los usan, yo los espameo cada vez que los tengo ¿Eh? Que te guardan las mecanismos especiales como si te pasa? Si, es que yo siempre me guardo todo Por si acaso Yo, cuando me, si me veis jugar a mi pantalla veréis que yo Nada más que tengo, empiezo a spamear Por aquí, no? Que parece que queda mucho rojo Si, bastión central y luego bastión este Hola amigos, que tal? Aquí vengo a saludar Para cerrar las puertas Vale, para el bastión en el que estás Este es el bastión central, si Y el otro de allá A ver gordetes, donde estáis? Bueno, vamos a spamear el A para que si crees no Es que revienta mucho Ya ¿Qué quieres hombre? Bueno, se vacía la barra, bueno, lo que ya sabes Lo de capturar bastión Pues eso si lo acabo de explicar yo Si, pero es que el juego no te lo había explicado No, ahora tengo que tomar bastión este No, si, pero es esta la condición de derrota Ya está el comandante ahí Ya no está el comandante ahí Link se goza, en serio, es que se ha gozao De repente Si, por ahí, tienes que ir por la de atrás Por la puerta de atrás No, no, por esa Por esta Por esta Por esta y para la derecha, no? Ah, no, pero ya es tuyo, ya es tuyo Fuera de vista Voy a diseñar la estrategia para batalla Quieres que tomar esa bastión No, ya es tuyo Ya, ya, bueno Tienes que bajar ahora para abajo Para abajo Si, por ahí, por este camino No, por ese no Izquierda Eso es derecha Por aquí no hay nada No Eh, no, eso es izquierda Baja Esto es derecha Bueno, lo que sea Yo es que Por aquí Si, por ahí Vea la fuente velada con Zelda Yo veo a Zelda por ahí corriendo Así que Ahí, ahí es Hola, Zelda No te preocupes Ahora despejamos Si mantienes B Cargas el ataque fuerte Ah, mira Eso no lo sabía ¿Dónde está, Zeldita? Manténlo, manténlo ¿Cómo es? Pero para que lo veas ¿B? ¿Qué B? Bueno, B El ataque fuerte Este es X Bueno Voy a matar a estos Porque sí Porque me apetece Manténlo Y eso Deja de ti Eso ¿Dónde estás? Ah, vale No te preocupes Zelda No me llores Ya está ¿Ves? Arreglado Zelda Zelda Hola, Zelda Tranquila Esto va por Y si hay monstruos por ahí Es que tiene que matarlos a todos Qué tía más agresiva Ya está Ya le ha llegado la noticia De que ha destruido el juego Hola, ¿qué tal? Zelda Bien, ¿eh? A ver que me diga Hasta que si no te lo marcas Debemos rezar todos juntos Puse el círculo mágico Y Las hadas estas Nos han dicho que a veces saltan Aunque en principio Solo en un mundo Así que Esta no salta Porque hemos comprobado Pero es posible Que las tengamos que cortar En otros capítulos ¿No? Eso es Aditas Que me roban las bombas Mega Ultra Mega bombazo 580 581k Nada más Es una limpieza arriba Que Que flipas Vale Vamos a salir Se ha hecho hasta de noche Del Más Paz Que han venido ¿Dónde venís? Hombre ¿Qué venís? A saludar A la moral Ah bueno Ah bueno Sí Que Que si estamos motivados Brillamos Eso es O sea Los tuyos se van a motivar Princesa Zelda Sí Nosotros nos ocupamos No te preocupes Sin pa A ver Ahí veo un bastión Sin conquistar Así que Mientras hacemos tiempo ¿Dónde? Aquí Hijo de Trae al rey Asqueroso Asqueroso Lagarto Ops El rey Dodongo Estos los conocéis De De Locarina Aquí está Full HD Pero Es el rey Es el mismo Rey Dodongo De la cueva Dodongo Eh Déjalo activar Ya ya ¿Dónde está? Sal del bastión Sí Las esculturas Las van a dar Pero mucho Y muy seguido En serio Sal sal Ya voy Ya voy Que reviente la puerta Hola Guapo Se quedó levitando Cinco segundos En el aire ¿Dónde está? Derecha Por el puente Guíame Guíame Por ese puente Por ese puente Crúzalo Ya voy Ya voy Y a la bastión Que tengas a la derecha ¿A la derecha? Derecha Sí Es el bastión de ahí Ahí está A ver guapete Jolín Es que se me Si veis que me freno En seco Es que se me resbala El dedo del pad Porque apenas llego ¿Vale? No A ver A ver Ven No Eso no me gusta Haz lo que tengas Que hacer Venga No Me ruedas Hijo puta Con perdón Pero Dios Es que estoy Acorralada Estoy acorralada ¿Dónde estoy? Ahí delante Ahora No llegas No llegas No Mierda Jolines Es que hasta que Hasta que aprenda A usar estas bombas Ahora 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 Ya la Ya la Ya va Paciencia Y ahora ataca Con golpe normal Ya 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 Que si no No se les rompe Los oscuros Es que es más rápido ¿Te va a dar tiempo creo? Sí Ah Poco Al siguiente Dios Estoy muy acorralada Rueda Rueda No Tira bombas 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 Si no Estaba No Ahí no le acertaba No lo tienes fijado ¿Verdad? No Ahora mismo No Ahora si Vale No pero eso Cuando Eso después Me cago en vuestra vida Es que se va de aquí Que se había conquistado Ya pero que espera Déjalo salir a él Cago en vuestra vida No por fleta Impa Ya ya es lo que intento A ver Espera Abre la boquita Corre Dale dale Come Ferra No times la R Ya 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 Esto es para el siguiente La escultura ha huido Pues nada Que le vaya muy bien En su vida A la siguiente Que lo vayas a dejar tonto Porque es que Después se levanta Si Ahora se levanta A la siguiente Que le voy a tirar A la boca Corre Vale si llegué Que le doy R Si Ahora cuando caiga Ahora ahí Vamos Es que ya digo Si el que se lo ha pasado Yo no Vale Y fuera Menudo castañazo Que lo acabo de meter Jódete Donongo Puedes atacar No Ya está No Ya sabes Puedes ir buscando Sí Puedo ir buscando Cosas que me haya dejado Pero por aquí Solo de corazones Comandante Impa Tenemos más noticias El enemigo se ha apoderado Del castillo Yuju Para eso lo echo yo No El monstruo no era más Que un señuelo ¿Dónde estaba la princesa? Pues raptada Como siempre Ya te lo digo yo No conseguimos encontrarla Pues da igual Yo encuentro materiales ¿Cómo? Come, come No logramos dar con la princesa Zelda Espero que estés sana y salva Necesitamos que nos ayudes A encontrarla Link Demuestra que eres digno De ponerte estas ropas La Triforce La Triforce es una unión de unión de poder La sabiduría Y la coraje Esa ha sido el objeto de muchas batallas Entre las fuerzas de la luz y la oscuridad Cada vez que la Triforce se cae en las clutas de la evil Hyrule se cae en la miseria Pero en cada edad Un héroe Fragment Fragment Was sealed In a sacred temple Built upon holy ground Impresented By the blade Evil Spain Pues eso Bueno chicos, pues Aquí acaba el primer capítulo, ¿no? Sí Porque bueno, si nos dan cosas y tal Pero esto todo lo haremos fuera de cámara Lo harás y crees que ya sabéis Así que nada Simplemente, bueno, materiales, cosas Desbloqueo modos Puedo jugar con Impa Y con lo cual el próximo día Pues yo iré con Impa Y Silcret irá con Link Bueno Pues Que siempre que sí, pero publican mi verse Bueno, no sé si le he dicho que sí o que no, pero me da igual Nada más chicos El próximo día, pues Continuaremos desde aquí Así que nada, espero que os guste mucho Este juego, yo por lo menos Disfrutaré grabándolo Y Silcret seguro que también Sí, no me importaba lo menos a pasar Ya os lo digo Y nada más Espero que os haya gustado mucho Si es así, dadle a like Pasaos por el canal de Silcret Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego También puedes ver este vídeo en BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social